¿Sabes cocinar? ¡Ja, ja, ja! ¡Obvio que sé cocinar! ¿Y qué cocinas? Yo cocino seis tipos de arroz. Arroz quemado, arroz ahumado, arroz crudo, arroz sin sal, arroz salado, ¡Ah! Y también arroz masacotudo. ¡Ja, ja, ja! Amor, tú y yo llevamos diez años de casados, pero tú nunca me has comprado nada. ¡Ah, caramba! ¡No sabía que vendías cosas, amor! ¡Sí! ¡Pero no se puede contigo! ¡No se puede contigo! ¡Ja, ja, ja! Hoy es mi cumpleaños. Y mi esposo me acaba de pedir el divorcio. Eso no fue lo que yo dije. ¿Entonces qué dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Dije que no puedo llevarte de viaje a Tokio Disneylando y pagar Miracosta. ¡Pero sí es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¿No te das cuenta? ¡Es lo mismo! Hoy les comparto mi rutina diaria. Número uno, usar mi celular. Número dos, cargar mi celular. Y número tres, usar mi celular mientras está cargando. ¿Quién de ustedes tiene la misma rutina que yo? ¡Escríbanme! Amor, estás roncando, mi amor. Estás roncando. Acomódate, bonita, a dormir. ¿Ya? ¿Ya? Amor, estás roncando. ¡Otra vez estás roncando! ¡Otra vez estás roncando! ¡Otra vez estás roncando! ¡Estoy tratando de descansar! ¡Quiero dormir! ¡Deja de roncar! ¡Deja de roncar! ¡Deja de roncar! A veces miro a mi esposo y digo... ¡Guau! Creo que ya es momento de cambiarlo por otro. ¡No! Amor, ¿qué estás haciendo? ¡Mi amor! ¡Estoy dando un masajito, mi amor! ¡Ah! ¡Espada también! Consejo de un japonés. Busca tu media naranja que te ame con lo malo y bueno que te... No una media cebolla porque solo te va a hacer llorar. Tampoco un medio limón porque solo te va a amargar todos los días de tu vida. ¡Sígueme para más consejos! Cursarías cielo, mar y tierra. Caminarías sin zapatos entre espinas. Todo con tal de verte, mi amor. ¡Ay, mi amor! ¡Pero qué lindo y romántico eres! ¿Vienes hoy a verme, mi amor? ¡Uy, no, amor! ¡Estoy huyendo horrible! Los gatos dicen miau. Las vacas dicen muu. Y los perros dicen... ¡Te juro, mi amor, que ella solo es una amiga! Mira, sígueme para más consejos. Mira, amor, ¿ves ese chico que está pasando por ahí? Fue mi ex. ¡Ah, mira! Ese que está musculoso, bien regio. Fue mi ex. ¡Ah, mira el de la esquina! El que vende ahí en esa tienda. También fue mi ex. Mira, amor, esa chica que tiene cuerpazo hermosa. Ella es mi... Mi prima, mi prima. Mi prima, mi prima. Cosito, ¿y tu lápiz dónde está? Lo perdí, profesora. ¿Y ya se lo has dicho a tus padres para que te compren otro? ¡No, ni loco! Mi hermana perdió la regla hace tres meses y mis papás casi la matan. Señor Maeda, venga un momento, por favor. Necesito decirle algo muy importante. Sí, jefe, dígame. Soy todo oído. Bueno, tengo que decirte que... te voy a despedir. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque usted tarda mucho en entender las cosas. Pero... el lunes vuelvo a trabajar, ¿verdad? No, 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 no. Gracias.